Para el segundo semestre de este año, las plazas para practicantes en la Gobernación de Antioquia aumentaron de 116 a 178. En esta ocasión los estudiantes no solo estarán realizando la práctica en el Centro Administrativo La Alpujarra, sino que también tendrán la posibilidad de hacerla en las regiones. 12 practicantes de excelencia estarán dinamizando, articulando todo en torno a los parques educativos, entonces estarán en Vigía del Fuerte, estarán en Támesis, Titiribí y Tarso. La convocatoria busca estudiantes que estén en periodo de prácticas de diversas carreras como Ingenierías, Administración de Empresas y Comunicación. Una vez cerramos la convocatoria, verificamos la información con cada una de las universidades y procedemos a hacer el proceso de selección para poder tener en el segundo semestre esos 178 practicantes de excelencia en nuestra Antioquia la más educada. Uno de los requisitos es tener un promedio acumulado igual o superior a 3,8. La inscripción se puede realizar a través de www.antioquia.gov.co hasta el 2 de mayo.